Tarde de fútbol, domingo, ahí estaba el club amigo Los Sirirí en cancha Atletico Alvear donde ellos, si la textil hace de local, un pie adentro de la final, ya había un rival esperando el Deportivo Comercio porque había ganado en la tarde del día sábado al equipo de cooperativa de Villa Bertet, terna arbitral que se viene al campo de juego acompañada por Juanchi Traviesa y Cachito Monfardini, vinieron los fotógrafos del fútbol equipos al campo de juego, primero el turno del local en alto para saludar a la parcialidad que fue a alentarlos y ahora con una pintoresca camiseta la gente de Los Sirirí jugando el partido decisivo que podía ayudarlos o llevarlos a jugar la final pero sabían que era difícil remontar los tres goles en contra saludo internacional FIFA, como le gusta decir a César Danilo Fernández y ya jugar señores, 4 a 1 la ventaja parcial de Testillo y Lángela sobre Los Sirirí jugaba por la izquierda el equipo de El Cunia y Irre intentaba con Carlos Muzón y acá iba a llegar lo primero que parecía cambiar el rumbo del partido, dos minutos de juego penal cobrada Maxi, decía que querés que haga hermano, si te tocó la pelota en la mano y va el Viru al palo del arquero pero Gonzalo nada tuvo que hacer muy bien pateada por un excelente yoteador como es el Viru Ibáñez ahora el equipo que intentaba es el de Testillo porque bueno, 4 a 2 estaba en global parecía que se venía precisamente el equipo del barrio progreso pero controlaba las secciones el dueño de casa pelota al travesaño después la defensa que estaba bien plantada para no correr ningún riesgo el portero Cabral que la mandaba por arriba del travesaño se vea entera que se perdía el gol el señor que según dicen las malas lenguas presentaría la renuncia al cargo al final de este año al final de este año mientras seguimos viendo bueno, el gol de Testillo 1 a 1 5 a 2 la el global el resultado para que festeje la gente de Testillo que estaba con pitos, bombos y matracas celebrando la llegada de su equipo a la final pelota parada pero no corría riesgo el arco de los IRI lo que era la finalización del primer tiempo el techo que seguimos César Fernández que estaba muy lindo bueno Chicha hablando con Cristian Cañite el árbitro nacional que tiene el fútbol de la Fox ya en el final del programa vamos a estar hablando también nosotros buscaba la Textil pero Cabral respondía muy bien por arriba la mandaba ahora el que buscaba era los IRI en el arco donde estaba su gente en el fondo cuando la tarde ya llegaba a su fin y estaba la noche en la ciudad de Villángela el Pera López la mandaba a guardar de izquierda el titulador que no se dio cuenta y puso el videografo por arriba de la jugada y no pudimos ver el venía otra de las jugadas importantes del juego porque por la derecha para demostrar que puede jugar con las dos piernas el Pera López al palo del arquero al fondo de la red 3 a 1 en el partido 6 7 a 2 en el global impresionante la producción del equipo de Textil Villángela en las dos semifinales festejaba el Pera el goleador del campeonato requerido por la gente de Unión Progresista ya hubo contactos con el profesor Gastón Lozcano entrenador en jefe de Unión Progresista nosotros vemos el gol de Carlitos Monzón que en su partido despedida tenía la posibilidad de marcar un gol y claro lo vemos dos veces porque el hombre no va a ver más goles subidos en el fútbol pero sí seguramente lo vamos a seguir viendo en cada uno de los campos de aquí le decía el Pera López requerido por Unión Progresista para el proyecto del torneo del interior 2013 las conversaciones están avanzadas seguramente en la semana se va a ir definiendo la cuestión de si va a llegar el Pela o no prioridad en refuerzos es precisamente José el Pela López y acá vemos el gol del final el morto a Miranda Claudio Miranda en el fondo de la red tuvo infinita cantidad de oportunidades en el partido de ida y también en el de vuelta y ahora pudo festejar para sellar el 4 a 2 final y el 8 a 3 en el global para que su equipo textil llegue a la final el Pela que convertía pero en línea le decía que estaba fuera de juego por eso era gol anulado corrida la textil pero la defensa estaba bien armada el arquero tiene que dar su figura para mandarlo a una forma momento de cambio momento de motivo en el final del partido todos en saludar a Carlitos Gonzón un señor adentro del campo de juego y afuera también saludo con su amigo Cunha R que lindo debe ser retirarte y que te saluden así todos tus compañeros los rivales la hinchada todos que lindo más aún retirarte convirtiendo un gol final del partido textil a final Claudio Miranda felicitaciones primer objetivo cumplido si la verdad que si lo venimos buscando desde que recolta el torneo el objetivo de llegar a la final y bueno por suerte se nos dio a pesar de que hicimos una buena campaña contentos por la campaña que hicimos así que la verdad muy contentos y muy agradecidos al club para que me abrió las puertas y gracias a todos nuestros amigos que hicimos todos los fines de semana hacíamos un esfuerzo terrible para jugar la final bueno despacharon o pasaron al rival más difícil por ahí no jugamos contra un equipo muy difícil que lo demostró cuando tenían la pelota por suerte nos hicieron daño en las pelotas paradas donde más podían llegar a hacer daño pero contentos no contentos porque le jugamos un grande a pesar que recién empieza son jugadores de gran experiencia así que muy contentos bueno a descansar esta noche y ya el lunes a pensar en comercio y si vamos vamos a disfrutar primero esto y bueno a partir de la otra semana vamos a pensar en la final cumplido si cumplimos el primer objetivo ahora estamos vamos a ir a pegar la final para tratar el campeonato que hay acá en Milán bueno arrancaron muy relajado hoy y si arrancamos confiados pero bueno está bien empezamos a jugar como hacen todos yo lo único que hago armo lo que tengo es buenos jugadores chicos que juegan que corren bueno gracias a Dios no fue bien cumplimos el día el objetivo y ahora no vamos a jugar en el día es una pena que se hayan eliminado dos equipos de villano creyó que jugaban muy bien al fútbol sí la verdad que sí aparte yo por la gente lo seguirí mando un saludo a todos y tengo buena amistad con la mayoría esto es fútbol y así uno tenía que quedar fuera bueno a pensar en el miel con el comercio exacto vamos a pensar en comercio a ver que podemos hacer con la humildad y con su beneficio como se puede la mayoría de las